Yo la conocí una tarde de marzo, si no en abril Ella tan bien puesta, yo ponle que un día sin dormir Para conocerme ella me buscó en el horóscopo Pero le salió, dije, un largo viaje y un mal amor Un mal amor Y un mal de amor Se despidió cuando le dije que era cantautor Se quedó cuando me inventé el doctorado de doctor Al cabo de un rato me preguntó, ¿qué quieres conmigo? Y enseguida le contesté, ser todo menos tu amigo Que a mí me encantaría decirle muy buenos días Que a mí me encantaría ser pisis en su bahía Que a mí me encantarían sus ojos como maestría Que a mí me encantaría hacerle tres melodías Cuando clareó la mañana que dejé de roncar Estaba su boca besando mi almohada de llorar Sus dos piernas Sus dos piernas destendían la mancha del ronquefiel Que nos ayudó en los tequieros de la segunda vez De la tercera vez De la mentira La bocina de un gallo fuel inyección de la ciudad La hizo abrir los ojos dejar el brasier y a mí sin piedad El ascensor abrió a la parque le abrí mi corazón herido Y ella tan bien puesta me preguntó, ¿qué quieres conmigo? Que a mí me encantaría dejar la melancolía Que a mí me encantaría Fiar en floristería Que a mí me encantaría mi closet con lencería Que a mí me encantaría ir con ella hasta la esquina Que a mí me encantaría besarla y que sea de día Que a mí me encantaría comer con ella alegría Que a mí me encantaría en mis venas su sangría Que a mí me encantaría quemarnos tres calorías Que a mí me encantaría saber qué es lo que me haría Que a mí me encantaría que conociera mi tía Que a mí me encantaría compartir de mi alcancía Que a mí me encantaría ser su dulce compañía ¡Gracias!